La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua dijo que están realizando mejoras en el hospital primario en las minas de Rosita. Además, la próxima semana dará inicio la jornada de vacunación nacional contra varias enfermedades. La vacunación que avanza, las mejoras en el hospital primario Rosario Pravia de las minas, ya en Rosita. Tenemos ahí 18 millones de Córdobas invertidos en mejorar ese hospital y beneficiar así a 40.000 habitantes que hacen eso de los servicios del centro hospitalario. Luego tenemos también la jornada nacional de vacunación, como explicábamos ayer, que inicie la próxima semana, que están garantizando el servicio a nuestro pueblo, la seguridad a nuestro pueblo y la promoción de salud a nuestro pueblo. Sobre los avances de la vacunación, Murillo recién informó que 850.000 personas han sido vacunadas contra la COVID en la jornada de vacunación correspondiente al 2022, lo que corresponde el 19% de la población de 18 años en adelante. Además, la jornada contra la COVID en personas de dos años en adelante, con primeras, segundas y dosis de refuerzo, se continúa desarrollando de forma paralela a nivel nacional en los más de 1.500 puestos de salud habilitados por el MinSA y la vacunación casa a casa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.